Yo hoy no puedo hablar de fútbol sin hablar del arbitraje. Y si puedo decir también algo que es que no me está gustando la manera como nos están manoseando. Nos están manoseando. No puede pasar que los balones se pierdan, no puede pasar que el comisario no haga absolutamente nada por poner orden que era nuestro reclamo, que le pusiera orden al partido. Entonces, no tampoco quiero, porque no estoy en condiciones, ¿verdad? No quiero nada de hablar en detalle de estas cosas, porque no quiero ni ofender, ni agredir a nadie, ni quitarle tampoco el mérito a nuestro adversario de haber ganado, hizo dos goles. Nos anularon un gol el otro día contra Tolima en la Superliga, que fue legítimo. Hoy, ante la más mínima acción, nos amonestaron. Nos están manoseando. Yo lo que digo es, un partido se gana o se pierde. Eso no pasa nada. Es decir, estamos en competencia. Pero dejar esa imagen de desorden, que yo sé que ustedes no la han mostrado, porque ustedes son muy prudentes en eso. Pero generar todo ese desorden, todo ese folclor, toda esa grosería, la patanería. Luego, en el túnel, un periodista, un colega de ustedes, viene a agredirnos. Por lo menos tenía una escarapela de periodista. Eso no pasa. En Envigado no pasa, ni en ningún otro lado pasa. Y tú me has visto y me has visto ganar y perder. Pues yo no le escondo los balones a nadie. Yo no estoy en condiciones de hablar de fútbol sin hablar del arbitraje. Y si voy a sentarme aquí, para que ustedes me pregunten, puedo decir cosas que no debo decir. Esto no es un ratico para cada uno. Lo que no puede perder el arbitraje es la imparcialidad. La imparcialidad es lo único que nosotros pedimos. Y hoy nos sentimos manoseados. No debe pasar, porque esto es un espectáculo que vale plata. Ustedes se esfuerzan por tener todos los días más seguidores para poder tener un fútbol de alta calidad, pero esto lo que atenta es contra la calidad del juego y del fútbol. No es con ustedes ni nada. Es con la situación y con el momento. No puedo hablar de fútbol con el estado de ánimo de uno en este momento.